Gente, en este vídeo vamos a ver la renovación de un jugador del Barça que se ha hecho oficial hoy, la sanción a Ronald Koeman y la oferta que ha llegado desde la Premier League por uno de los cracks del Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias importantes, en concreto con tres. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar chicos ahora de la sanción a Koeman que se ha hecho oficial hoy, tras el partido de ayer contra el Granada. Ronald Koeman, recordemos, fue expulsado con roja directa por Pablo González Fuertes contra el Granada. Después de una desconsideración al cuarto árbitro, el colegiado del encuentro no dudó en mandar a la calle al entrenador del Barça, que este viernes ha conocido su castigo. El comité de competición ha decidido sancionar al técnico de Zandam con dos encuentros sin sentarse en el banquillo. Según recogió el acta del árbitro asturiano, el míster barcelonista le dijo a su asistente, vaya personaje. Tras haber sido advertido por sus observaciones, se dirigió nuevamente al cuarto árbitro en los siguientes términos, vaya personaje. Escribió por estas palabras el ex seleccionador Dolanda, acabó viendo el resto del duelo en el vestuario y va a perderse también los dos próximos choques. Según el artículo 117 del reglamento disciplinario, esta sanción se debe a actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas. Aunque vaya personaje no sea un insulto propiamente dicho, sí puede considerarse un menosprecio hacia el cuarto árbitro, por lo que González Fuertes sacó la roja sin dudarlo y el comité también le ha castigado sin miramientos. Por lo tanto, el Barça visitará este domingo a las 21 horas al Valencia en Mestalla sin su entrenador en el banquillo. Koeman deberá ver el encuentro desde la grada y Alfred Schroeder, su segundo, dirigirá el choque desde el campo. Otro contratiempo más para un Barcelona que tras el pinchazo contra el Granada ya no depende de sí mismo para conquistar este título de liga. Además, el de Zandam tampoco podrá sentarse en el banquillo contra el Atlético de Madrid en la jornada 35. Los culés recibirán en el Camp Nou el 8 de mayo a las 16 y 15 horas a los rojiblancos en un duelo que podría ser fundamental para el devenir de la liga. Por desgracia, su técnico tendrá que verlo desde la grada de nuevo. Malas noticias para los culés que tendrán que tirar de carácter sin su jefe en los dos próximos partidos. Y es que desde el canal pensamos que es exagerada esta sanción a Koeman que ni siquiera ha insultado el cuarto árbitro y no le caen uno, le caen dos partidos. Nos gustaría también saber de todas maneras vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de la renovación de uno de los canteranos que están destacando más este año. No, era un secreto a voces hasta que el Barça lo hizo oficial. Óscar Mingueza ha renovado con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2023, ampliando así su contrato dos años más. A través del comunicado oficial, el conjunto azulgrana ha anunciado que el canterano culé de 21 años tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. De esta forma, el Barça ha hecho efectiva este viernes la opción de la extensión del contrato que el defensa tenía hasta 2023. El central internacional español ha dado un salto de calidad enorme en el club esta temporada cuando se ha convertido en una pieza indiscutible en el once de Ronald Koeman. Y es que Mingueza ha conseguido dejar atrás el filial azulgrana para disputar, en lo que llevamos de curso, nada más y nada menos que 36 partidos oficiales, 24 en Liga, 5 en Champions y en Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España. Además, ha visto portería en un par de ocasiones y ha regalado 3 asistencias de gol. Mingueza debutó con el primer equipo el 24 de noviembre de 2020 en un partido de la fase de grupos de la Champions League ante el Dinamo de Kiev, donde los culés vencieron por 0-4 y se estrenó con una asistencia de gol a Martin Bradwhite. El joven zaguero español es un producto genuino de la masía, ingresó en el equipo pre-Benjamín y debutó con el filial el Barça B con 17 años. En noviembre Koeman se fijó en él y desde entonces es una de las piezas en sus alineaciones, ya que ha sido 30 veces titular este curso. Y es que dice así el comunicado oficial, el FC Barcelona ha hecho efectiva hoy la opción de extensión del contrato de Óscar Mingueza, que continuará vinculado al club hasta el 30 de junio de 2023. El jugador ha firmado la extensión de su contrato en un acto con el presidente Jean Laporta en la ciudad deportiva. La cláusula de restricción del jugador será de 100 millones de euros. Y es que aquí podéis ver el anuncio de la renovación en la cuenta oficial de Twitter del Barcelona, por tanto, primera renovación que ha cometido Joan Laporta. Se había hablado en varias informaciones de que habían aparcado las renovaciones hasta final de temporada, pero en el caso de Mingueza, por ahora, se ha hecho una excepción. Vamos a ver en los otros jugadores que hay pendientes de renovar. Vamos a hablar ahora, chicos, de uno de los jugadores que no suena precisamente para renovar por el Barça, sino para irse. Estamos hablando de Filipe Coutinho. Y es que el brasileño está teniendo una recuperación de rodilla complicada y se ha confirmado que no volverá a jugar esta temporada. Se esperaba que el mediapunta regresara a los terrenos de juego para la primera o la segunda semana de abril, pero no fue posible. El brasileño ha pasado por el quirófano dos veces desde su primera intervención y la última ha dejado claro que no regresará hasta el curso que viene. Esto es un problema para los azulgranas que quieren hacer caja con él al final de la campaña. El FC Barcelona contaba con que el ex del Liverpool pudiera reivindicarse al final de la campaña en algún encuentro para subir su valor, pero va a pasar todo lo contrario. El 14 se está devaluando cada vez más ya que está sin jugar y eso va a repercutir directamente en su posible salida, ya que no habrá ofertas potentes por él. En Europa saben que el Barça está como loco por vender al de Río de Janeiro y que podrían aceptar traspasarle a la baja, por lo que no sorprende la noticia que ha dado el diario inglés de Sun. El Everton estaría interesado en hacerse con el internacional canariño este verano, aunque no quieren volverse locos por él. Según parece, la propuesta de los Toffees rondaría los 40 millones de euros. El valor de mercado actual del media punta es justo de 40 millones, por lo que realmente es una oferta más que aceptable. El problema es que en enero de 2018 los azulgrana pagaron 120 millones por él y desde entonces han pagado unos 20 por objetivos, por lo que ya suman 140. El futbolista, por lo tanto, no está amortizado y su salida no saldría rentable, a no ser que fuese por una cifra importante. Si los azulgrana aceptan venderle por 40 millones, van a perder dinero con seguridad. Sin embargo, la realidad es que el Barça necesita dinero para luchar contra la grave crisis económica que hay en el club y traspasar al de Río por esta cantidad podría ser un mal menor. Además, con él se irían más de 10 millones por campaña de salario hasta 2023, que es cuando acaba contrato, habrá que ver en qué acaba todo esto y si de verdad el Everton está dispuesto a pagar ese dinero por el exred. Mientras tanto, el jugador está en Brasil recuperándose de la operación en su rodilla y no se sabe cuándo regresará a España. De cómo se recupere y del estado en el que esté su articulación podría depender también su marcha, ya que nadie querrá fichar a un futbolista que no esté al 100% de su físico. Pero aquí dejamos esta oferta del Everton de 40 millones por Filipe Coutinho. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!